¿Qué pasará con los cargos que enfrenta Alex Satt en Colombia? El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, explica en entrevista con Pan Ampós por qué el juicio contra Alex Satt en su país natal no genera mayores expectativas y cuenta de qué manera el hombre señalado como testa perro de Maduro fungía como uno de los operadores de los dineros venezolanos en Rusia. Por Oriana Rivas para Pan Ampós Febrero de 2024 será el mes en el que se reactivará el juicio contra Alex Satt que lleva adelante la justicia colombiana desde el año 2021. Luego de que Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden permitiera su liberación, dejando de lado el caso de lavado de activos por el que lo acusaba la pescaría del Distrito del Sur de Florida, en su país natal está en curso otra batalla legal contra el hombre señalado por la justicia estadounidense de ser el testa perro del dictador Nicolás Maduro debido a turbias maniobras usando la empresa Chadex S.A. Satt tiene un prontuario amplio vinculado con los negocios que inició de la mano del régimen chavista. No solo tuvo que ver con el Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, para entregar alimentos en mal estado a los venezolanos, sino también con la obtención de un contrato en el año 2011 para construir viviendas para personas de bajos recursos, aprovechando el tipo de cambio incurriendo en la importación de bienes falsos y soborno a funcionarios, según la acusación de Estados Unidos. En el caso de Colombia figura la compañía textil Chatex como la vía para maniobras ilegales del registro financiero, con los que evadía obligaciones fiscales por importaciones y exportaciones. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, decidió pasar la página en el marco de las negociaciones con el chavismo y entregó a Alex Satt a cambio de estadounidenses y venezolanos encarcelados arbitrariamente. Por ingenuidad o cumplicidad, el trato se hizo. Ahora la mirada está puesta en Colombia, mientras que la defensa de Satt rechaza el juicio por lavado de activos sin enriquecimiento ilícito. Según su abogado Camilo Bocanegra, no hay ninguna posibilidad de que Alex Satt acepte los cargos del proceso penal que se le lleva en la ciudad de Barranquilla, según dijo a la FM. ¿Prosperará el juicio en Colombia contra Satt? Del salvoconducto que Biden entregó en bandeja de plata al chavismo se desprenden varios mensajes. El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, explica en diálogo con Pan Ampós, que si bien se llevará adelante este juicio contra Satt, su entrega a Venezuela es la consolidación de la impunidad de uno de los criminales más corruptos que ha tenido el continente. Por ende, bajo dicho contexto, la justicia colombiana no puede hacer nada. En opinión de Santos, el proceso debe continuar, así como la labor del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Aunque, luego de la poca firmeza que tuvo Joe Biden a la cabeza de la mayor potencia mundial, duda que el juicio en Colombia vaya a tener alguna consecuencia real. En este diálogo con Francisco Santos, tampoco quedó de lado la relación de Alex Satt con Rusia, debido a que el país le sirvió como sede de una red encubierta de comercialización para sus negocios vinculados con el chavismo y el petróleo venezolano, como muestra en investigaciones periodísticas. Él es uno de los cerebros de todo el proceso de lavado de dinero que hicieron en Venezuela para abrir sanciones, y Rusia aprendió de eso. Uno de los operadores de los dineros venezolanos en Rusia era Satt, agrega. Para el vicepresidente colombiano, Alex Satt fue una de las personas que facilitó muchísimo la triangulación de la venta de petróleo hacia Emiratos Árabes e Irán. La bofetada de Maduro a Biden. Con un contexto pesimista en cuanto a la firmeza que alguna vez mostró Estados Unidos y sin sus instituciones, el chavismo además decidió incorporar a Alex Satt a la delegación que negocia con la oposición venezolana. Todo esto es una bofetada aún mayor para la Casa Blanca y el mensaje de que el régimen hace lo que se le da la gana, dice Santos. Le midieron la vara a Estados Unidos. Ya saben cómo manejarlos. Lo que hacen es tomar un poco de oxígeno para evitar que se hagan elecciones libres. Estados Unidos no es inocente en esto. No sé a qué están jugando. Pero lo que sí es cierto es que esto dilapidó su nombre, su política, su trayectoria y su integridad, concluye el ex vicepresidente colombiano sobre el mandatario estadounidense. Gracias por ver el video.